Una decena de jóvenes nervenses, estudiantes, universitarios y de ciclos formativos de grado superior han comenzado sus prácticas formativas en el Ayuntamiento de Nerva gracias al programa impulsado por la Administración Local en colaboración con la Fundación Atalaya Río Tinto. Hola, yo soy Alicia Castilla y he estudiado un ciclo superior de fotografía en la Escuela de Arte de León Ortega de Huerba y ya he acabado el segundo curso hace poco y ahora estoy en el Ayuntamiento haciendo las prácticas de jóvenes universitarios y estoy haciendo fotos y vídeos para Onda Minera y aquí estoy realizando un proyecto que se llama Nerva en un minuto que consiste en hacer fotografías de cada día, de cada evento que hay y montar luego un vídeo con esas fotografías y vídeos. También vamos a empezar un proyecto de un banco de imágenes del pueblo, de los eventos, de todo lo que vaya fotografiando y algo muy interesante. Yo espero que con estas prácticas darme a conocer un poco más ya que hay pocos fotógrafos en la zona y darme un poquillo de conocer. Me llamo Marta Ayala Morón, he terminado de estudiar trabajo social en Huelva y estoy en los servicios sociales con Monse y Sonia. Ahora mismo lo que estamos haciendo es un plan de empleo para personas en situación de vulnerabilidad y estoy interviniendo en la valoración de las distintas personas que van a entrar y hacemos visitas, atendemos a personas que lo necesiten, damos recursos y un montón de cosas más. Mi nombre es María Ayala Morón, ahora mismo estoy en tercero de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y aquí estoy en el Ayuntamiento de Nerva, en el área de intervención, estoy con Tamara y Lorena y básicamente lo que aquí llevamos es la contabilidad de todo el ayuntamiento, asuntos sociales, piscinas y todo lo que conlleva una administración pública. Y nada, mi objetivo aquí es aprender un poco más para mi carrera, para poder acabarla ya y ya meterme e insertarme en el mundo laboral. Yo soy Gema, estoy estudiando Educación Infantil y las prácticas las estoy haciendo en la escuela de verano con los niños y allí pues hacemos diferentes actividades, manualidades, se bañan en la piscina y muchas cosas. Buenas, soy Raúl Juárez Bermejo, estoy estudiando un grado en Historia y en la labor de práctica estamos haciendo labores archivísticas en la antigua casa de Manuel Rojas Tirado y estamos documentando y clasificando toda su obra y todo su mueble de cara a un estudio de su figura. Yo me llamo María Navarro González, he hecho técnico en grado superior de Administración y Finanza y estoy en el área de obra con Pedro y Sandra, factualizando facturas de Endesa y de esta experiencia quiero aprender de cara al futuro. Yo soy Adrián García, he estudiado el grado superior de Administración y Finanza estoy en el departamento de Intervención en Contabilidad con Tamara y Lorena lo que nos dedicamos básicamente es a registrar facturas, a archivar todo lo que se mueve en el ayuntamiento contabilizamos todos los registros, los pagos, los cobros y yo aparte de esto, ya las prácticas de mi grado superior las realicé aquí también entonces llevo tres meses por delante del resto de los jóvenes. Bueno, yo soy Marina Fernández, estoy estudiando Educación Primaria y estoy en la escuela de verano con los niños, haciendo actividades, juegos, que se bañen a la piscina entre otras muchas actividades. En el acto de presentación han participado el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala acompañado por el patrono de la Fundación Atalaya Río Tinto, Jesús Caballos y la consejera de Educación, Lola Ballester, quienes han deseado a los jóvenes un aprovechamiento más que sustancial de sus prácticas ahora iniciadas. Estimado Jesús, muchas gracias por estar aquí. Jóvenes universitarios y de ciclo formativo de Nerva, bienvenidos al ayuntamiento bienvenidos todos y todas a la práctica universitaria de los últimos años y de los ciclos formativos también, de los últimos años de ciclo porque al final aquí no hacéis o no vais a hacer otra cosa que tomar un contacto con el mundo laboral, que veáis y porque lo vais a ver de primera mano qué es una administración pública, cómo se trabaja en esta administración pública porque probablemente de fuera todos tendréis una idea absolutamente distinta de lo que al final es un ayuntamiento y de lo que es al final sobre todo que es lo que queremos nosotros, que es lo que es el mundo laboral. Vais algunos de vosotros a contactar con las necesidades del pueblo. Otro con lo que es el área burocrática y administrativa de un ayuntamiento que es al final el corazón que es el que lleva sangre a todas las áreas municipales porque sin esa área administrativa y en este caso financiera del ayuntamiento no nos llega a ningún sitio. Otros vais a ver cómo son nuestros menores en la escuela de verano. Otros van a ayudar a que la gente de Nerva vea en imágenes lo que es la vida cotidiana. Es decir, vais a hacer al final una gran labor, que es lo que yo quiero que os llevéis como impresión. Vais a hacer una gran labor y a la vez os váis a formar y os váis a nutrir de qué es y de cómo es el mundo administrativo de un ayuntamiento que al final es la casa en Nerva de todos los nervenses. Y eso es lo que yo quiero que os llevéis. Agradecer al área, en este caso, de cultura del ayuntamiento, al área también de juventud, al técnico municipal que va a ser vuestro referente, que es Chiquimora, por el esfuerzo que hacéis todos los años en montar este programa. Este programa, que el año pasado, por motivos de pandemia, no pudo haber y que este año lo hemos retomado, que aunque sigamos con este problema sanitario todavía, pues que entendemos que, bueno, que en este año podíamos tener, hemos aprendido ya lo suficiente como para tener en pie este programa, que sepáis que es prácticamente el único que en este estado de pandemia se está manteniendo. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Atalaya-Riotinto la implicación que tiene siempre con este municipio, que cada vez que le pedimos algo ha estado ahí. Porque al final creo que todos hemos entendido que eso que ha dicho Jesús, que es la responsabilidad social que tienen las empresas, responsabilidad corporativa en el territorio donde se hallan, es necesario porque así nos nutrimos mutuamente. Ellos ayudando a que se puedan hacer programas como este, y a la vez viendo, o en este caso, lo que son el futuro, que sois vosotros, la perspectiva de futuro que tenemos en estos pueblos, porque al final esto seguirá si hay gente formada, si hay gente capacitada para llevar adelante un territorio de lo que se trata. Eso es la responsabilidad social al final de una empresa. Yo me llevo algo, pero dejo algo en el territorio para que ese territorio pueda seguir adelante. Y en eso estamos. Hace poco, y quiero que lo sepáis, pues hemos vuelto a firmar un convenio, un convenio por el tiempo de la legislatura, en el cual Nerva, pues la Fundación Atalaya, le va a aportar algo más de 100.000 euros anuales, precisamente para este tipo de cuestiones. Hacemos esto, con ese dinero que nos dejan, hacemos también, como hace poco, pues hemos asfaltado la barriada La Garza, o hacemos cosas como comprar el autobús, que ahora está llevando a todo el mundo que lo necesita a vacunarse, o hacemos el programa de inglés bonificado, que la gente pueda al final estudiar inglés, pues, vamos, y no depende del que tenga poder o no poder adquisitivo. Estas son las cosas que hacemos. Este es el trabajo diario de este ayuntamiento, vosotros lo estáis viendo. No exento de problemas, quizás más de los deseados, pero que sepáis que, bueno, que aquí estamos todos, y que el equipo de gobierno que me acompaña, estamos todos aún intentando sacar adelante, pues, las cuestiones municipales, y que este municipio, al final, salga de los problemas que tenga, y avance ahora que tenemos un motor como la mina, y tenemos además una fundación como es Atalaya Ritinto, que está ahí detrás nuestra apoyando todo este tipo de eventos. Yo lo único que os deseo es que paséis unas prácticas universitarias, unas prácticas en el ayuntamiento lo mejor posible, que no tengáis problemas en abordarnos, en preguntarnos, en trasladarle al técnico de referencia aquellos problemas, aquellas dudas, aquellas inquietudes que tengáis, para mejorar la iniciativa. En el mundo laboral siempre es buena, con lo cual os animo a que tengáis esa iniciativa. A nosotros nos viene bien que la gente nos mande otro punto de vista distinto al que tenemos, porque muchas veces, al igual, tenemos el nuestro propio que no coincide con el de los demás. Así que, no tengáis nunca problemas, ahora que estáis aquí, que sois parte de nosotros, en trasladarnos eso. Ahora, seguramente, Chiqui, una vez que cerremos el acto, os dirá a todos, ya que estáis aquí, más o menos cómo funcionaba. Probablemente no tengáis problemas si algún día tenéis que dejar de venir, tengáis comprometido algún tema de viaje, o tengáis comprometido algún tema de algo, pues esto tampoco es una cuestión muy encorsetada. Lo que sí queremos es que pongáis vuestro máximo interés también, en aprender, vuestro máximo interés, evidentemente, en cumplir con las reglas, es decir, venir a la hora que se os dice, salir a la hora que se sale, y al final está predispuesto a hacer esas prácticas, tal como se os vaya diciendo por parte de los distintos responsables de las áreas donde estéis cada uno. Así que, yo nada más, volveros a agradecer que estéis aquí, desearos eso, que lo paséis lo mejor posible, que lo toméis esto como algo positivo, que seguro que lo va a hacer, y que, bueno, seguramente, vuestro trabajo aquí quedará reflejado, probablemente con la de la cámara, mucho más reflejado que el de los demás, pero seguramente todo aporta nuestro granito arena. Así que, buenos días, feliz verano, muchas gracias. Pues buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Esta es una de las pocas actividades que el Ayuntamiento de Nerva realiza, todos sabemos que por motivo de la pandemia, pero todos hemos pensado que no podía faltar, ya que los jóvenes, pues, eso es el impulso del futuro, y una actividad que el Ayuntamiento va realizando desde hace muchísimos años no podía faltar, ya que os abre puertas, adquirís experiencias, y, bueno, pues, como diríamos coloquialmente, son vuestros primeros pinitos. Y quizá, pues, estos meses os pueden abrir algún lugar en alguna empresa, o incluso vosotros ser emprendedores e ir más allá. Primero que nada, pues, agradecer a la Fundación, y en este caso a Jesús Caballo como representante, que haya apostado por esta actividad que acabo de describir. Vosotros sabéis que ellos han sido un apoyo para que esta actividad se realice. En principio iba a ser un tiempo de un mes, pero al final aquellos de vosotros y vosotras que queráis, pues, lo podréis realizar también en el mes de agosto, para que aquellos que no lo supierais, pues, ya lo sepáis. Y, bueno, pues, tenemos un gran potencial. Al principio empezó por ser jóvenes universitarios, pero debido al auge que he adquirido, los ciclos formativos, pues, cambió el nombre de jóvenes universitarios por otra actividad que englobara a los ciclos formativos, ya que está visto que también está abriendo, pues, muchas oportunidades a todos ustedes. Personalmente, pues, me siento contenta porque os he tenido a todos como alumnos y alumnas, a todos, menos a María, si no recuerdo mal. Y, bueno, cuando os veo aquí que ya habéis adquirido estudios superiores, pues, es gratificante, ya no solamente por lo personal, sino también a nivel de ayuntamiento, que vemos que Nerva, como he dicho, pues, tiene jóvenes que se van preparando y a Nerva también, pues, le dan un peso cultural y de educación muy importante. En estos momentos, pues, yo espero que os aprovechéis de esta oportunidad, que saquéis el mayor rendimiento, tenéis técnicos responsables que os orientan en todo momento y, como no, pues, estamos el equipo de gobierno que, para cualquier cosa, pues, aquí nos tenéis. Que paséis una buena, un periodo vacacional que, aunque sea currando, sea gratificante para todos ustedes y que os vaya muy, muy bien, ¿vale? Y muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, saludaros a todos. Gracias, alcaldes y concejales por invitarme hoy, por hacernos partícipes de este proyecto, que creemos que es un proyecto muy interesante y que tiene un gran valor. Nosotros, como fundación, sabéis que somos la... Bueno, el vehículo del cual se dota la empresa minera, la compañía Atalaya, para ejercer su responsabilidad corporativa con el territorio. Desde luego, creemos que esto no lo podemos hacer si no es de la mano de las entidades locales, de las asociaciones, etcétera, etcétera, que están en el territorio y que verdaderamente conocen bien cuáles son las necesidades, ¿no? Nosotros, desde luego, en nuestras muchas conversaciones tenemos claro y tenemos identificado que uno de los temas más importantes para el territorio es la formación y la inserción laboral, ¿no? La gente joven, necesitáis oportunidades y sobre todo que os dejen mostrar esas capacidades que tenéis, esa formación que habéis adquirido, ponerla en práctica y, desde luego, bueno, pues programas como este yo creo que son muy interesantes, son una solución imaginativa y una manera de poner en valor vuestro conocimiento ya en un ámbito laboral, que, desde luego, desde la Fundación Atalaya pues estamos encantados de apoyar y una vez más agradecemos al Ayuntamiento que nos permita colaborar de esta manera, ¿no? que yo creo que es una de las maneras más efectivas y más interesantes que podemos tener, ¿no? Así que nada, simplemente animaros a que aprovechéis bien estos meses de trabajo y de formación y mucha suerte con vuestra carrera laboral en el futuro, ¿vale? Muchas gracias. Deciros que llevamos, ¿cuántos años llevamos haciendo los zonas? Uf. Por... No, 20, ¿no? 20, no, más. Ah, más. Más, por lo menos 25 años y que es para los jóvenes de Nerva cada vez que contamos, ¿sabe?, cuando hacemos algún encuentro por ahí de técnico de Ayuntamiento y decimos que tenemos un programa de jóvenes universitarios y de chavales de grado superior que hacen práctica en el Ayuntamiento, encima remunerar con un certificado de práctica de trabajo que eso da después, se quedan alucinados, ¿sabe? Para nosotros es algo, como el río Tinto que tenemos aquí, de que para nosotros es algo muy normal, pues los jóvenes universitarios esto no es tan normal, ¿vale? Así que tenéis que estar muy satisfechos con las prácticas que vais a hacer y aquí me tenéis a mí para lo que os haga falta, si tenéis algún problema con el Tuto, si queréis hacer, no sé, varias el trabajo que estéis haciendo, pero vamos, por ahora, más o menos los que estáis, estáis disfrutando de lo que son las prácticas de trabajo. Gracias a esta iniciativa, los jóvenes enervenses podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus facultades o centros formativos en diferentes departamentos de los que consta la Administración local. Los participantes recibirán una gratificación económica de 400 euros por los dos meses que permanecerán en el Ayuntamiento realizando prácticas. Además, podrán beneficiarse de todos aquellos servicios municipales de ocio y cultura que precisen de la adquisición de una entrada, como es el caso de la piscina de verano o el gimnasio municipal. La mayoría de los estudiantes que han pasado por este programa formativo durante los últimos años, al igual que este, son mujeres, confirmando de esta forma que la cuenca minera es, junto a la sierra y el andévalo occidental unubenses, de las comarcas rurales andaluzas con mayor porcentaje de mujeres con estudios universitarios en la comunidad autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias!